Me llamo Juan Bautista de la Salle. Nací en el año 1651 y fui criado en la ciudad de Rims, Francia. ¿Qué más? A ver si recuerdo. ¡Ah, sí! Les voy a contar la historia de cómo llegué a ser un educador. Cómo Dios me ha guiado paso a paso. Bueno, en realidad mi sueño no era ser educador. Recuerdo que cuando yo era niño quería ser sacerdote y servir a la iglesia. Recuerdo cuando mis hermanos, hermanas y yo estábamos de visita en el viñedo de nuestros abuelos durante la época de la cosecha. ¡Oh, todavía puedo sentir el olor de las dulces uvas en el aire y el hermoso sonido de las hojas susurrando! ¡Cuántos recuerdos! 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 después de la muerte de mi madre, recibí otra carta de mi abuela, diciéndome que mi padre también había fallecido. Finalmente decidí volver a casa y estar con mi familia, pero la llamada de Dios era muy fuerte y después de cuidar a mi familia, continué con mi vocación y me convertí en sacerdote. ¡Hallelujah! A day of holy celebration, a day of glory in union with the Lord. ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! I surrender body and soul, His gentle voice leads me where I need to be. ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! God's sweet sound of joy, life's a journey for a man like me. Pero ahí no termina mi historia. Tenía la sensación de que Dios tenía reservado algo especial para mí. Una aventura, una misión. Y un día, en el convento de las hermanas del niño Jesús, conocí a una persona que cambió mi vida. Disculpe, señor. ¿Es usted el padre de la salle? Sí, señor. Dígame en qué puedo ayudarlo. Mi nombre es Adrián Niel y este es mi joven asistente Cristóbal. Soy maestro de escuela y hemos venido desde Ruán. ¡Ah! Encantado de conocerlos, señor Niel y joven Cristóbal. ¿Qué los trae por aquí? Tengo una carta para usted de la señora Mayefer. Ella solicita su ayuda. ¿La señora Mayefer? ¡Ah, sí! La conozco. Es un familiar lejano. La señora Mayefer es patrocinadora de una escuela de caridad para los niños pobres de Ruán. Y desea que usted nos ayude a negociar con las autoridades de la ciudad. Pensamos quedarnos aquí por el momento hasta que consigamos lo que pretendemos. A decir verdad, señor Niel, no creo que vaya a ser fácil. Sí, pero ¿quién sería capaz de decirle que no al padre de la salle? Sabemos que usted puede ayudarnos, padre Juan. Como pueden ver, Adrián Niel es un hombre fervoroso y al parecer Dios lo ha convertido en un instrumento para que yo también me dedique a esta buena obra. Gracias, padre Juan. Realmente es usted un enviado de Dios para los pobres de Rims. ¡Muchas gracias! En nombre de todas las familias pobres de Rims, especialmente los niños. Nunca había visto tanta pobreza de cerca. ¿Por qué son tan pocos los que ayudan a los pobres? Este debe ser el lugar. Buen día, padre Juan. Me alegro de que viniera. Buenos días, señor Niel, joven Cristóbal. Cuando entramos por la puerta de la escuela, sentí que algo importante iba a pasar. Ya ha pasado más de una década desde entonces y pude conocer a muchos hombres dedicados que estaban dispuestos a dar clases a los niños pobres. Finalmente, en vez de llamarnos a nosotros maestros, preferimos ser llamados hermanos. Después de tantos años de ensayo y error, de éxitos y fracasos, aquí, en Saint-Jean, en Rouen, comenzamos de nuevo y abrimos un noviciado para formar a los hermanos jóvenes. Señor Leo de Lanó, ¿podría, por favor, levantarse y mirar hacia sus compañeros? Demos un fuerte aplauso para los méritos académicos de Leo en estudios históricos. Debido a 30 años de guerra, el poder de los Habsburgos católicos se ha visto disminuido. No obstante, sus fuerzas imperiales invadieron Francia, arrasaron Champagne y estuvieron a punto de llegar a París. Queridísimo Padre, nuestro querido hermano Enrique está muy enfermo. Él sabe que no vivirá mucho más, por eso nos ha pedido que le informemos y roguemos por su presencia. Atentamente, hermano Francisco. Me puse muy triste por la grave condición del hermano Leroux. Yo deseaba mucho que fuera nuestro próximo superior. De hecho, le aconsejé que se hiciera sacerdote para que el arzobispo le permitiera ser el superior de nuestra nueva sociedad. Pero me equivoqué. Esta es la voluntad de Dios. Entonces serán los hermanos, más que los sacerdotes, quienes se comprometan a administrar las escuelas cristianas. Será un hermano quien dirigirá nuestra comunidad y ella estará formada solo por hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Padre de la Salle, el puente está totalmente cubierto de nieve. Es demasiado peligroso cruzar con los caballos. ¡Lo siento, padre de la Salle! ¡Comprendo perfectamente! Tendrá que cruzar solo. ¡Sí! ¡Está bien! ¡No se preocupe! Creo que soy capaz de cruzar yo solo. Señor, ayúdanos a ver la muerte como el comienzo de una nueva vida. El fin de la pobreza y el comienzo de la prosperidad. El fin de la desesperación y el comienzo del cumplimiento de nuestros sueños. El fin del miedo y el comienzo de la tranquilidad. No dejes que el dolor nos aglume. Ni que esta pérdida amargue nuestras vidas. De la tristeza, haz que surja una nueva alegría. Por todo lo que se nos ha dado, te entregamos todo nuestro llanto y tristeza. Mientras luchaba por salir, de pronto vino a mi mente un recuerdo escalofriante. Mis colegas maestros me abandonaban. El trabajo era duro y no teníamos mucho para comer. Era demasiado para ellos. Por favor, no se rindan. Dios cuidará de nosotros. Por favor, Señor, no me abandones aquí. No puedo rendirme ahora. Que tu paz nos acompañe. Ahora y siempre. Que el ejemplo de su vida nos inspire a vivir cumpliendo tu voluntad. Que el miedo no nos invada y nuestro corazón no se perturbe. Que venga tu espíritu de paz. Mis hermanos, por favor, continúen. Señor, haz que te glorifiquemos con la vida que Él ha tenido y por cómo Él ha hecho uso de tus dones. Señor Dios, haz que nunca olvidemos que la vida es breve e incierta. Que tu Espíritu nos guíe en santidad, justicia y servicio a nuestros hermanos y hermanas. Que tu Espíritu nos guíe en santidad, justicia y servicio a nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos que superemos toda nuestra tristeza por la muerte del hermano Enrique. Querido hermano Enrique, nunca has puesto en duda nuestra misión. Todos al parecer vacilaban a la hora de comprometerse con esta misión. Eres en verdad un buen hombre. Un verdadero discípulo de Jesús. El Hijo de Dios. Quédate con nosotros, Señor, en estos momentos de tristeza. Hola, Bernardo y Teodoro. Bernardo, mira quién viene. Es el niño andrajoso. ¿Qué pasa? A veces, la vida me recuerda la triste realidad de ser ridiculizados. Las burlas que oímos cuando nos pusimos nuestro hábito por primera vez. Eso forjó nuestra identidad. Nos unió como una comunidad de hermanos. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos. Ocho manzanas más, Señor. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya es suficiente, niños! ¡Por favor, cálmense! Entonces, el primer niño tiene cuatro manzanas y el segundo tiene dos más. ¿Cuántas manzanas tienen que... ¡I'm bored of all this writing and reading all these numbers on my head! Won't it be fun to be out there playing out there where mischief calls instead? ¡Sweat! Niños, ¿a dónde van? ¡Date prisa, Alberto! ¡Regresen! ¡Ahora mismo! Out here, there are no rules to follow. ¡Hey! ¡Gresen! ¡Gresen! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! Say all for one and one for all. To the river we go today. ¿Qué? ¿Pensé que... ¡Bien! 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 Padre, los niños Lo sé, hermano Percival Yo me encargo de esto ¡Hey, Bernardo! ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas, Bernardo? ¿Qué están haciendo aquí, niños? Por favor, vuelvan a la clase Ahora mismo Muy bien Terminé Recuerdo cuando me desprendí de todas mis riquezas Gasté todo el dinero para comprar canastas de pan Para alimentar a los niños hambrientos y familias del lugar ¿Estás listo? ¡En guardia! ¡Toma! ¡Espera, Bernardo! ¡Detente! ¡No, Bernardo! ¡No! ¡Espera, no! ¡No! ¡Ay! ¿Qué sucede aquí? ¿Estás bien? ¡Él me empujó! ¡Me empujó por las escaleras! ¡Castíguelo! ¡Castíguelo! Mira lo que has hecho, Alberto Pobre Alberto Pude ver en sus ojos Que él era inocente Fue como la vez que fui acusado Por la Confederación de Escritores De quitarles el trabajo ¡Espera, Alberto! ¡Alberto, espera! ¡Espera! Su malvado hijo Casi mata a mi precioso niño No fue su culpa Conozco a mi hijo No es capaz de algo así Basta de acusarlo Él no lo hizo ¡Bárbaros! Padre de la Salle Quiero que usted expulse A ese niño de la escuela Inmediatamente Él no debería estar aquí Debería estar en el campo Queridos padres Recuerden que nos encontramos Ante la santa presencia de Dios ¿Podemos hablar de esto tranquilamente? ¿En una forma más pacífica? De acuerdo Se lo diré tranquilamente Tiene que expulsar a ese niño Aquí no queremos expulsar a nadie Estamos aquí para todos los niños Y además creo que No vamos a corregir el comportamiento De los estudiantes si los expulsamos Le exijo que expulse a ese pequeño bárbaro Y si no lo hace Lo denunciaré a las autoridades Padre de la Salle ¡Basta! ¡Basta! ¡Mi hijo no se merece esto! Ustedes los ricos Son los bárbaros Se lo diré por última vez Padre de la Salle Ponga a los pobres en su lugar ¿Qué debemos hacer Padre Juan? Tenemos que explicarles a ellos Que lo que exigen Va en contra del principio evangélico En el cual las escuelas cristianas Fueron fundadas ¿Qué pasa si insisten Y cierran la escuela? Tengan fe en la voluntad de Dios Mis hermanos Tenemos que ayudarlos A librarse de esos pensamientos Y sentimientos que los esclavizan A veces es difícil conocer La voluntad de Dios Padre Sí, lo es Pero aún así es la voluntad de Dios En ese momento Sentí un fuerte dolor en mis piernas Este dolor punzante Me acompañó por el resto de mi vida Era una de las pequeñas cruces Que me tocó sobrellevar Pero tenía un buen ejemplo a seguir ¡Gracias! 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 Padre Juan ¿Hay algo que quieras decirme, hijo mío? ¡Gracias! No hay algo que quieras decirme, hijo mío! ¡Gracias! ¡Padre de la Salle! ¡Alberto! ¿Cómo estás? Veo que estás ocupado ayudando a tu padre. Ir a buscar agua es solo una de mis muchas tareas, pero extraño la escuela. ¿Alberto? Hay alguien aquí que también te extraña en la escuela. Ha venido hasta aquí para hablar contigo. Perdóname, Alberto. Estoy arrepentido por lo que te hice. Soy un niño consentido. Espero que me perdones. No volverá a ocurrir, Alberto. Te lo prometo. ¡Papá! ¡Ven aquí! ¿Sabes? Les conté a mis padres la verdad de lo que ocurrió. Y vinieron conmigo para pedirte perdón también. Además, les pedí que ayuden a tus padres para que puedas volver a la escuela. Por favor, perdónenos por todo lo que dijimos. Lo sentimos muchísimo. Nos gustaría mucho costear los estudios de su hijo. Queremos ayudar a su familia para que su hijo pueda volver a la escuela. Mencionamos esto al padre de la Salle. Y amablemente nos acompañó para que podamos pedirles perdón a ustedes y a su hijo. ¿Escuchaste eso, Alberto? Por fin vas a regresar a la escuela, hijo. Dile a mamá las buenas noticias. ¿Puedo ir con Alberto? ¡Una carrera hasta la granja, Bernardo! ¡Sí! 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 Señor, te doy gracias por tu amor y por tu luz en mi vida. Ahora, pido por nuestro querido hermano Bartolomé, merece ser elegido como mi sucesor por sus hermanos. Él será un gran líder y tiene gran devoción con la causa de nuestra sociedad. Están listos para un nuevo comienzo. Aquella hoja frágil y vagabunda es como un ángel que ha bajado del cielo. Un sutil recordatorio de Dios que mi peregrinación por esta vida está a punto de terminar. La vida es un ciclo. Vida y muerte. Y después una nueva vida. Por eso al fin de esta historia también promete un nuevo comienzo. ¡Rápido! ¡Llegaremos tarde! ¡Espero que lleguemos a tiempo! ¡Hey! ¡Faustino! Sí, Didier. Quiero ser hermano cuando sea grande. Como el hermano Alberto. Y yo como el hermano Bernardo. ¡Bernardo! ¡Espera! ¡Espera! Oh, estuvo cerca. Gracias Alberto. Con un gran poder llega una gran responsabilidad Bernardo. Creo que escuché eso antes. ¿Recuerdan a aquellos dos niños, Alberto y Bernardo? Bueno, aquí están hoy. Convertidos en dos grandes hombres. Se están preparando para la próxima etapa de su viaje como hermanos. Alberto, que viene de una familia pobre, valiente e ingenioso. Un joven muy apasionado por el aprendizaje y enseñanza. ¡Bernardo! Al parecer el río es muy popular últimamente. ¡Hermano Alberto! Íbamos camino a la escuela, hermano. Pero nos caímos en el río. ¡Oli olé, oli olé! Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para jugar. Supongo que eso es verdad. Pero a veces las clases son aburridas, hermano. Y no me gusta contar. Quizás a veces eso es verdad. ¿Por qué no las hacemos más interesantes? A ver si pueden contar esto. ¡Wow! ¡Cómo lo hizo! ¿Pueden decirme cuántas veces ha rebotado? Tres, cuatro, cinco. Fueron cinco veces. ¡Eso es! ¿Y cuántas serían si la piedra hubiese rebotado tres veces más? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Exacto! ¿Ven? No son tan aburridas. Bernardo, nacido en una familia adinerada, humilde y generoso. Un joven que ha aprendido a compartir la gracia de Dios con los desafortunados. ¡Gracias! ¡Graci! ¡Gracias! Disculpe, señor. ¿Podría darme un trozo de pan? Gracias. Usted es un buen hombre. La vida, al parecer, a veces nos hace dar vueltas, como el viento hace revolotear a las hojas. Y cuando todo vuelve a su cauce y nos encontramos en un nuevo lugar, la historia recién estará comenzando. Cada uno de nosotros es invitado a fijarse en las pequeñas cosas que nos rodean y que llaman nuestra atención, las personas que necesitan de nuestra pequeña ayuda nos acompañan en nuestro caminar, al igual que lo hacen nuestros pies. Lo único que Dios nos pide que hagamos es que nos inclinemos y los ayudemos a levantarse. Dice, yo soy la vid. Ustedes son el racimo. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán muchos frutos. Si se apartan de mí, no será nada. Esto es por lo que rezo, que ustedes den muchos frutos, porque Él los ha elegido para que ambos continúen su obra. Adiós, mis hermanos. Recuerden amar a los jóvenes a quienes enseñan y hacer que Jesús permanezca vivo en sus corazones. Ese es el mayor milagro que pueden hacer. Con su guía, no podrán fracasar. ¡Hermano Alberto! ¡Hermano Bernardo! ¡Queremos decirles adiós! ¡Adiós, hermano Alberto! ¡Adiós, hermano Bernardo! ¡Los extrañaremos! ¡Les prometemos ser buenos y estudiar mucho! ¡De verdad! ¡Agradezco a Dios por todo lo que me ha ocurrido en la vida! ¡Bendito sea Dios! En 1679, Juan Bautista de la Salle y Adrián Niel establecen la primera escuela gratuita para niños pobres de Rims. En 1680, Juan Bautista de la Salle reúne a sus maestros y funda la Congregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas. En 1705, Juan Bautista de la Salle es transferido al noviciado de Saint-Jean. En 1719, Juan Bautista de la Salle muere. Las escuelas cristianas continúan difundiendo su legado en Francia y el mundo. En 1837, los hermanos establecen su primera escuela en Canadá. 1838, al mismo tiempo los hermanos fundan un total de 19 escuelas. En 1841, los hermanos establecen su primera escuela en Turquía. En 1845, los hermanos fundan en Estados Unidos su primer colegio en Towson, Maryland. En 1845, los hermanos abren su primer establecimiento en Egipto. En 1852, los hermanos fundan una escuela secundaria en Singapur. Y en el mismo año, otra en Penang. En 1855, los hermanos fundan una escuela en Clapham, Londres, para niños franceses e ingleses. En 1855, los hermanos abren su primer colegio en Egipto. En 1857, los hermanos fundan su primera escuela en España. En 1956, el Papa León XIII canoniza a Juan Bautista de la Salle. En 1956, se establece la primera escuela de la Salle en Armidale, Australia. En 1957, el primer colegio de la Salle se funda en Porto Alegre, Brasil. En 1911, los hermanos fundan el primer colegio de la Salle en Manila, Filipinas. En 1950, San la Salle es declarado santo patrón de los maestros por el Papa Pío XII. Hoy, los hermanos de la Salle enseñan a más de 900.000 estudiantes en 80 países. En 1657, losユーSberg de la Salle se fundan en España. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!